Abandonaron a Dios que les dio la vida Abandonaron a Dios que les dio la vida Abandonaron a Dios que los creó y olvidaron al Señor que les dio la vida Lo vio el Señor y encolerizado rechazó a sus hijos y a sus hijas Abandonaron a Dios que les dio la vida El Señor pensó la vida Ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios y me han encolerizado con sus ídolos Yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo y los voy a encolerizar con una nación insensata Abandonaron a Dios que les dio la vida Abandonaron a Dios Abandonaron a Dios que les dio la vida Abandonaron a Dios que les dio la vida Gracias.